¡Tiquito! Hola, buenos días. Hoy amanecí con ganas de hacer unos hotkeys, pero de avena. Si me antojaron mucho, entonces voy a hacer con tres cuartos de taza de avena. Remojada ya y escurrida. Dos cucharadas de mantequilla derretida. Un huevo. Vainilla al gusto, yo uso esta. Una cucharadita. Un poquito de canela. Media plata. Media cucharadita de polvo para hornear. Vamos a ponerle un poquito. Yo le voy a poner tres esplendor. Un poquito más de media taza derecha. Voy a ponerle un poquito más de mantequilla en el teflon. Pero un poquito más de maja. Y de lente. Y de color así. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí esperamos unos momentitos. Estos tienen que esperar un poquito más. Más que los normales. Porque la avena se trata un poquito más. Lo podemos seguir. Es un poquito más difícil de voltear. Quizás le falta un poco. Casi tiene. Alumbra bajita casi tiene que estar por encima. Que no se vea crudito. Para poderlo voltear. Porque de otra manera se rompe. Se quiebra. Pero ahí ya también depende de la maniobra que hagan ustedes. Me corta y espero que no se rompa. Ahí está. Infla muy levemente. Pero como ya casi estaba de arriba. Sin más a crudar. Sin harina cruda. Pues va a estar más rápido. Pero a mí me gusta que esté dos taritos. Ahí las vamos a dejar a un cuarto de alumbra. Para que no se les queme. Y si las quieren dejar menos. Pues dejenlas un poquito menos. Y si queden blandichas. Como mejor que es. O a mí como me gustan. Como tipo. De albita. Blanda. Así que. Como las bolitas del avión. Como me gusta. Bien. Ya casi está. Recuerden que este es un poquito menos esponjoso que el normal de harina. Porque la avenida es espesa. Y es más. Miren. Si quieren que esponje otro poquito. Pues le pueden poner. Una. Tacita. O media tacita de harina para hot cakes. Es normal. Es más de dulce. Vamos a hacer otro. Ya espesó un poquito más. Entre más tiempo lo dejen reposar. Pero yo ya tengo hambre. Estoy muy desesperada. Muy ansiosa. Pueden dejarlo espesar más. Por más tiempo. Igualmente. Hace esas burbujitas. Pero hay que esperar un poquito más. Este es. Vamos a partir. Miren como queda. A ver. Mmm. Se ve muy traboso. Mmm. 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 Cuidado a la hora de voltearlo. Miren. Aún no es tiempo. Te falta. Casi debe estar. Cepito encima. A este sí salió mejor. Más bonito. Más. Con más color. Así me encanta. Vamos a revisarlo. Después de unos minutitos. Son como unos tres. Minuquitos. Cuatro. Dependiendo del calor. Dice esto. Vaya ven. Yo no tengo un cuartito. De calor. De la mía. Entonces. Mucha paciencia. Con esto son de paciencia. Porque tardan mucho más que los otros. Obviamente porque la. La venita es más pesada. Es más espesa. Es más espesa. Ya está listo. Ven todos esos huequitos. Todos estos hoyitos. Todos estos. Quiere decir que ya. Está. Bien cocida. Echamos el último. De una tacita. Me salieron de buen tamaño. Miren mi mano. Este todavía es el más chiquito. Supuestamente. Mi mano es esta. Vienen siendo dos. Prácticamente aquí. Más los otros. Todos. No se preocupe. Estos son más saludables. La leche. Yo le puse normal. Pero si quieren ponerle. De soya. O una leche de. De almenda. O de la que ustedes gusten. Para que sean más. Nutritivos. Bien. Ya empezó a hacer los agujeritos. Ahí. Pero. Yo espero a que casi casi. Este. Seco arriba. Casi. Casi seco. Para que puedan voltearlo. Ahí va. Ahí va. Cuando empiezan a reventar las burbujitas. Es que. Te dice. Ya estoy listo. Ahí vamos a esperar otros. De tres minutitos. A cuatro. Depende de lo doradito que la quieras. Listo. ¿Quieres saber. Si ya están bien cocidos? Mira. Contraluz. Y ahí se ve. Ahí es. Cuando dices. Ya está listo. Y bien cocido. Y a disfrutar. Y mientras desayunamos. Vamos a ver. A una de nuestras compañeras. Bueno amigos. Y ya amaneció. Estoy lavando. Esto no lo puedo demostrar. Pero cuando no les comento. Ya tengo. Pues desde las ocho de la mañana aquí. A ver el altar. Está por la mayor plaza creo. Entonces. También voy a limpiar. Lo que les explique ya de. Súper bueno. Creo. Como me voy a ir a la cama. Miren. Está súper cochino. Lo voy a hacer. Un poquito grande. Y todo bien. Y se ve. Estas bolsitas. Este. ¿No te parece? Con. Con. Buen provecho. Y espero les haya gustado. Un abrazo. Bendiciones. Y nos vemos en un videito más. Bye. Bye. Y nos vemos en un videito más. ¡Suscríbete!